Lo declaro, lo tomo, lo recibo en el nombre de Jesús Di conmigo hoy, di conmigo hoy, le hablo a mis circunstancias Que dejes libre mi hereda Pero no te puedes basar por la lógica Tienes que empezar a oírle a Él Yo voy a orar hoy Es lo que el Señor te ha dicho Es lo que el Señor te ha dicho